Vamos a ver los núcleos del tálamo. Vamos a hacer una tabla. Aquí vamos a poner los núcleos del tálamo. Aquí, bueno, más arriba, los núcleos del tálamo. Aquí vamos a poner los aferentes, o sea, los axones, de qué neuronas van a llegar a ese núcleo del tálamo. Aquí vamos a poner el sentido que estamos viendo, o la vía que estamos viendo. Aquí los aferentes, o sea, los axones del tálamo, del núcleo del tálamo que estamos viendo, hacia dónde van a llegar, o a dónde van a llegar. Y aquí vamos a poner las mnemotecnias. Entonces, vamos a ver primero el núcleo ventroposterolateral del tálamo. Las axones que van a llegar al núcleo ventroposterolateral del tálamo van a ser los axones de la segunda neurona de la vía de dolor, dolor y temperatura, y tacto fino y propriocepción, todo esto para la cara. Entonces, la segunda neurona de dolor y temperatura está en las, segunda neurona, está en las astas posteriores de la médula, y la segunda neurona de tacto fino y propriocepción está en los núcleos, segunda neurona está en los núcleos de gracilis y cuniatus. Ahora, los axones de las neuronas que están en el núcleo ventroposterolateral del tálamo van a ascender por la cápsula interna y van a llegar al giro postorrolándico, giro postorrolándico del lóbulo frontal o del lóbulo parietal. Bueno, el giro postorrolándico, entonces, si es postorrolándico va a ser el lóbulo parietal. Este giro o esta parte de la corteza también se llama la corteza primaria, primaria somatosensorial. Vamos con el siguiente núcleo, el siguiente núcleo va a ser el ventroposteromedial del tálamo. Aquí va a ser la vía de dolor y temperatura para la cara. Aquí la segunda neurona, o sea, los aferentes, van a ser los axones de la segunda neurona de la vía de dolor y temperatura para la cara. La segunda neurona o el cuerpo de la segunda neurona para dolor y temperatura de la cara está en el núcleo, núcleo espinal del trigémino. Ahora, las axones que salen del núcleo ventroposteromedial del tálamo van a llegar igual a la corteza primaria somatosensorial o al giro postorrolándico. Vamos al siguiente núcleo. El siguiente núcleo va a ser el núcleo geniculado lateral. Esto va a ser para la vista. Los axones que van a llegar, o la vía aferente, las axones que van a llegar al núcleo geniculado lateral del tálamo, van a ser los axones del par craneal 2, o sea, el nervio 2 va a llegar al núcleo geniculado lateral, que son los axones de las células ganglionares. Esto ya está en otro video. Pero entonces los aferentes que llegan al núcleo geniculado lateral van a ser, va a ser el par craneal 2, sus axones, o digamos el tracto óptico. Tracto óptico. Ahora, los axones que van a salir del núcleo geniculado lateral. Las axones de las neuronas que están en el núcleo geniculado lateral van a llegar a la corteza visual primaria, que esta es la corteza calcarina. Esto está en el lóbulo occipital. Luego vamos a ver ahí la nanotecnia para acordarnos que es el núcleo geniculado lateral. El núcleo geniculado lateral es light, de la vista de la luz. Entonces, light va con light, va con lateral. Entonces tenemos L, L, L. El siguiente núcleo va a ser el núcleo geniculado medial. Aquí los aferentes o los axones que van a llegar al núcleo geniculado medial van a ser los axones cuyo cuerpo de las neuronas van a estar en el núcleo olivar superior y en los colículos inferiores del techo del mesencefalo. Entonces, los axones de las neuronas que están en el núcleo olivar superior y del colículo inferior del techo del mesencefalo van a llegar al núcleo geniculado medial. Ahí es el sinapsis y los axones de las neuronas que están en el núcleo geniculado medial del tálamo van a llegar al núcleo, a la corteza, a la corteza transversa, transversa del temporal o el giro transverso del temporal. Aquí por acordarnos que para la audición va a ser el núcleo geniculado medial, pensamos en music, va con el núcleo geniculado medial y el último núcleo va a ser el núcleo ventrolateral del tálamo. Los aferentes que van a llegar al núcleo ventrolateral del tálamo van a ser los axones de las neuronas que están en los ganglios rosales, por ejemplo, las neuronas que están en el globo pálido interno. Estas vías ya las vimos cuando vimos cómo se inicia y cómo se termina el movimiento. Estas fueron las vías de los ganglios basales. Aquí, bueno, le voy a poner ganglios basales. Más específico es, por ejemplo, el globo pálido interno, pero lo voy a dejar como ganglios basales. Aquí estamos viendo el sentido de cómo se inicia. Y cómo se detiene el movimiento. Y la vía de aferentes, o sea, los axones del núcleo ventrolateral del tálamo van a llegar a la corteza. A la corteza específicamente en el giro prerrolándico. Esto va a ser porque van a activar o desactivar, depende si estamos viendo iniciación o detenimiento del movimiento. Va a ser al, van a activar o inactivar a la motoneurona superior. Entonces vamos a tener principalmente cinco núcleos. Va a ser el ventropostero lateral, que está involucrado en dolor y temperatura y tacto fino para, ay, aquí lo puse para la cara, es para el cuerpo. Para el cuerpo. El ventropostero medial, que va a ser involucrado en dolor y temperatura para la cara. El núcleo geniculado lateral, que está involucrado en la vista. Y la neumotecnia es light con lateral. El núcleo geniculado medial, que es para la audición. Aquí nos acordamos con music medial. Y el núcleo ventrolateral, que recibe información del globo palio interno de los ganglios basales. También puede recibir la del cerebelo. Pero bueno, de los ganglios basales, esto es para la iniciación o para que se detenga el movimiento. Te vemos en el siguiente video.